Y los saluditos de este video son para Eva, Eni Vargas, Miquela, Beatriz García, Mariana Muriel, Ani, Miriam Flores y para Evelyn Vera. Luego de una gran charla, al fin los chicos llegarían a casa para ver a sus padres. Ari Luna no podría estar más feliz, al igual que Baby Bambalina. Bambam y Evil habían vuelto a casa. ¡Mamá! Ay chicos, qué emoción que hayan vuelto, todavía no me puedo creer que estén aquí. Sí, yo tampoco puedo creer que esté aquí. A mí me encanta, me encanta volver a casa. ¿Dónde está mamá? ¿Papá? Evil, ¿no quieres entrar? Ah, claro sé, es que aún sigo molesto con mi padre. Lo entiendo, entiendo, pero ya, deja eso en el pasado. Ven, vamos a disfrutar. Bueno, está bien. ¡Bienvenidos mis pequeños! ¡Mamá! ¡Gracias! ¡Ah, mamá! ¡Ay, por fin los puedo ver! ¡Mmm, mis pequeñitos! ¡Tan grandes! ¡Ya son unos hombres sores! ¡Bambam, mira! Sí, sí, lo que veo, lo que veo, mis ojos. Son unos niños ya muy grandes. ¡Hola, papá! ¡Oh, Evil! ¡Qué hermoso estás! ¡Y Bambam! ¿Por qué tienen ese cabello así? ¡Hay que ir a la peluquería! ¡Ja, ja, ja! ¡Papá, así se está usando! ¡No te preocupes! ¡Qué bueno que hayan vuelto a casa! ¡Ya era hora! ¿Sí, tú crees? ¡Sí, papá! ¡Fueron dos largos años! ¡Lo sé, lo sé, chicos, lo sé! Teníamos nuestras razones. Espero puedan perdonarme. ¡Ay! ¡Están en casa! La pequeña Baby Bambalina los extrañaba mucho. Y yo también. Con toda mi alma. ¡Ay, mamá! ¡Claro que te extrañamos tanto! ¡Sí, por supuesto! ¡Quiero ver mi habitación! ¡Baby Bambalina, vamos! ¡Ah! Creo que se llevarán una sorpresa cuando vean la habitación. ¡Ja, ja, ja! Yo también lo creo, Ariluna. ¡Esta entrada me recuerda al reformatorio! ¡Me da escalofrío! ¡Pero qué... ¡Baby Bambalina! ¿Qué? ¡Pero qué has hecho con nuestro cuarto! Baby Bambalina había decorado casi todo el cuarto para ella. ¡Me gusta! ¡Ja, ja, ja! ¿Jugamos? ¡Ay! ¡Y que vamos a jugar! ¡Vamos a jugar al té, señorita! ¡Ja, ja, ja! ¡Jugar! ¡Ay! ¡Me encanta esta decoración! ¿Qué? ¡Ni se te ocurra! ¡Vamos a tener que dividir el cuarto! ¡No! ¡Mi cuarto! ¡No, Baby Bambalina! ¡Nada que ver ese poco de lucecitas! ¡No! ¡Mi cuarto! ¡Mi cuarto! ¡Ja, ja, ja! ¡No te molestes! ¡Esa era una broma, Baby B! ¡Ay, mis hermanos! ¡Los amo mucho! ¡Ay, tan linda, Baby B! ¡Ok! ¡Ahora juguemos al té! ¡Con sella, Baby Bambalina! ¡Ah! ¡Sí! Todos estaban felices porque habían vuelto. Pero el día de mañana ya tenían que iniciar clases. Así que los chicos tenían que ir a la peluquería y a comprar su nueva ropa para ir a clases. Ari Luna los iba a acompañar a la peluquería. ¡Ay, están aquí! ¿Qué les parece su habitación? ¡Está un poco rosa! ¡Sí, ya lo sé! Pero es que a Baby Bambalina le encanta el rosa. Y también le encanta tomar el té. ¡Ya lo veo, doncella Baby Bambalina! ¿Qué quiere tomar ahora? ¡Ah, el té! ¡Claro, por supuesto! ¿Me da un poco de té? ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah, tiene té de verdad! ¡Ah, sí! No puede ser nada de mentira. ¡Ja, ja, ja! Bueno, chicos, es hora de un cambio de look. Así que vámonos. Ok, ok, ok. Voy primero, voy primero, pero me voy a tomar mi té. ¡Mmm, qué rico! ¡Es hora de irnos! Los chicos decidieron entrar solos a la peluquería mientras Ari Luna les escogía una ropa en la tienda de al lado. ¿Qué te piensas hacer, Evil? ¡Bueno, ya tú sabes qué me voy a hacer! ¡Ay, Evil, no sigas con eso! ¡Cuando Ari Luna descubra! ¡Cuando Ari Luna descubra! ¿Qué? ¡No descubrirá nada! Solamente te digo que tengas cuidado. ¡Bueno, bueno! ¡Vamos a la obra! Los chicos estaban listos para hacer su cambio de look especial. Evil, por otro lado, estaba decidido a hacerse el look de Eviluardo. ¿Cuánto es, señorita? Serían 35 dólares. Ok, perfecto. ¿Qué voy a pagar? ¿Evil, estás listo? ¡Ah, sí! ¡Estoy listo! ¿Qué? ¿Qué te hicieron? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Déjame ver más en el espejo! ¡Oh, no! ¿Qué hiciste? ¡No era el peinado que quería! ¡Oh, lo siento! ¡Lo siento qué peinado era! ¡Este no! ¡Por supuesto que no! ¡Siéntese, siéntese! ¡Lo arreglaremos! ¡Ay, pero por Dios! ¡Estoy listo! ¡Ay, pero quedaste igual que siempre! ¡Lo que pasa es que se equivocó tres veces! ¡Así que le dije que lo dejara cortito! Bueno, te ves mejor así definitivamente. ¡Muy bien! ¡Vamos a encontrar a Liluna! ¡Ya no serás Eviluardo! ¡Cállate! ¡Que me vas a hacer molestar! ¡Ya llegamos a Liluna! ¡A verte! ¡Ay, pero Bambam! ¡Estás igual! ¡Eh! ¡Es que me gusta más así! Bueno, está bien. ¡Evil! Este sí es el Evil que yo conozco. ¡Ah, sí! No era el peinado que quería. Pero bueno, no importa. Estamos bien así. Bueno, les conseguí la ropa. Ya la tengo por aquí. Ya es hora de irnos. Bueno, vámonos. ¡Hansío ver a mis amigos ya! Sí, bueno, ya será mañana. Sí, será genial su reencuentro. Luego, al día siguiente, ya estaban listos para ir a la escuela. Querían reencontrarse con sus amigos luego de este largo tiempo. Estoy nervioso. No sé qué vaya a pasar cuando vea a Marían. ¿Qué va a pasar? ¡Que la vas a ver más grande! Sí, pero es que ha pasado largo tiempo. Estoy nervioso. Estoy sudando. Bueno, bueno. Vamos a ver qué tal esta pila. ¿Qué tal esta ciudad? ¡Evil! ¡Eh, qué, qué, qué! ¡Son mis amigas! Bueno, ok. ¡Ay! Respira profundo. Aquí vamos. ¡Buenas, buenas! ¡Llegó lo más bello de esta clase! ¡Oh, genial, Evil! ¡Llegaste! ¿Qué tal? ¡Un saludito, saludito! ¿Qué tal, chicos? ¡Qué genial, mamá! ¡Qué grandes están! ¡Tú también te dejaste crecer el cabello! ¡Hola, Evil! ¡Oh, Sian! ¡Qué bella estás! ¡Ay, gracias! ¿Recuerdas a Valentina? ¿Y cómo me va a olvidar? ¡Evil! ¡Hola, Valentina! ¡No, no te olvido! ¡Ay, qué bueno que no me olvides! ¡Sigo igualita! ¡Sí, ya lo veo! ¡Buenas, buenas! ¡Hola, Evil! ¡Qué bueno que estés aquí! ¡Hola! ¡Bambam! ¡Hola! ¡Marían! ¡Ah, hola! ¡Hola! ¡Hola por aquí! ¡Hola por allá! ¡Permiso! ¡Con su permiso! ¡Hola, Evil! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¡Gracias, Opilita! ¡Qué lindo está tu cabello! ¡Ay, gracias! ¡Tú estás idéntico! ¡No cambiaste nada! ¡No, para nada! ¡Estoy igualito! ¡Ah! ¡Hola, Marían! ¡Hola! ¡Hola, mamán! ¿Cómo estás? ¡Estás muy bonita! ¡Oh, gracias! ¡Me voy a sentar! Bueno, 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 ya veo que se están dando la bienvenida Los chicos bambanes han vuelto Así que, bueno, no ha cambiado nada, chicos Seguimos ahora en la secundaria Quiero que presten atención a todo lo que vamos a hacer Porque ahora vamos a ser más exigentes Muy bien, presten atención aquí Es hora de iniciar la clase Mientras tanto, en casa de los bambanes ¡Baby Bambalina! ¿Qué? ¡Estoy para aquí, Adiluna! ¡Ay, estás aquí! Muy bien Niña, es hora de tomar tu siesta ¿Ah? ¿Tan temprano? No es tan temprano Es hora de tomar tu siesta Recuerda que debes dormir Estás muy inquieta Bueno, está bien Me voy a dormir Ay, esta niña sí es obediente Me voy a la casa Pero Baby Bambalina tenía otros planes ¡Ajá! Es hora de seguir con el entrenamiento ¿Hay nadie? Muy bien Es hora de escabullirme Por aquí, por aquí ¿Qué es esto? ¿Baby Bambalina? ¿Ella es Baby Bambalina? ¿Y por qué tenía ese pequeño traje? Muy bien ¡He llegado, Baby! Es hora de iniciar con el entrenamiento Academia de Bebés ¡Ajá! Muy bien, muy bien Es hora de iniciar con nuestra clase Quiero saber quién hizo la tarea ¡Ah! ¡Ah! Ok, muy bien, Calabacín Espero que me digas ¿Qué fue lo que hiciste cuando te cargaron las tías? ¡Ah! ¡Ah! ¡El número dos! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Brujita ¿Tú qué tienes que decir? ¡Ah! ¡Eh! ¡No me acuerdo! ¡Ay! Así no podemos seguir, Brujita ¡Lobito! Le mordí el dedo a mi tía cuando me quería cargar ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¿Qué me dices tú, gatita? Me estaban tomando unas fotos ¡Y me hice el número uno! Muy bien, hay que tomar muy en serio estas clases Sigamos con el siguiente paso ¿Qué es esto? ¿Baby Bambalina era entrenadora de bebés? ¿O tenía una academia de bebés enseñándole a bebés cómo ser bebés? Baby B, Baby B, ¿estás aquí? ¿Te sentaste? Es hora de irme, es hora de irme Tu jefa en pañales se despide Nos volveremos a ver a la misma hora a la fecha acordada Muy bien jefa, sí jefa, ok jefa ¡Miau! ¡Viento! ¡Corre como el viento, Bambalina! ¡Ya viene, ya viene! Baby B, ¿ya despertaste? ¿Qué pasó? ¿Ya se debe de despertar? Sí, pequeñita, ya van a llegar tus hermanos, vamos ¡Ay, ok! Mientras tanto, en el comedor escolar estaban los chicos hablando de todas sus aventuras en el reformatorio ¡Sí, es lo que te digo, Marían! ¡Fueron demasiadas aventuras! ¡Ay, me encanta! ¿Qué vamos a hacer en la fiesta de Halloween? ¡Ay, es que no han hecho la fiesta! ¡No! ¡No la han hecho! ¡Ya quiero ir! ¡Ah! ¿Y ya te invitaron al baile? ¡Ah! ¡No! ¡No me han invitado! ¡Ah! ¡Qué raro! ¡A mí tampoco me han invitado! ¡Ay, imagínate! ¡Mariancita! ¡Debería haber alguien por ahí que te invite! ¡Ah, sí! ¡Debería haber alguien! ¿Tú crees que alguien me invite? ¡Por supuesto! ¡Ya aparecerá! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Tengo que irme! ¡Ay, pero se va a mansiestu! ¡Ah, sí! ¡Ya alguien te va a invitar! ¡No te preocupes! ¡Claro, Evil! ¡A mí también, ¿cierto? ¡Eh! ¡Ay, ya te voy a invitar! ¡Eh! ¡Llegaron! ¡Ay, chicos! ¡Por fin! ¡Hola, hola, Adeluna! ¿Cómo estás? ¿Cómo les fue la escuela? ¿Ya vieron a sus amigos? ¡Ay, sí! ¡Todos están increíbles! ¡Se ven muy grandes! ¡Sí, todos han cambiado! ¡Sí, todos han cambiado! ¿Vieron lo grande que está Marían? ¡Y tan linda! ¡Está súper hermosa! ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Está! ¡Ay, tanto bombón! ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Tada! ¡No pasa nada! ¡Oye, Adeluna! ¡Dime! ¡Quería preguntarte algo! ¡Ajá! ¡Sí, dime! ¡Es que hay un baile! ¡Hay un baile de Halloween! ¡Ah, genial! ¿Y la escuela? ¡Sí! ¡Sí! ¡Quería preguntarte! ¡Sí! ¿Quieres que te ayude a conseguir una cita para Halloween? ¡Sí! 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 ¡Ayúdame, por favor! ¡Genial! ¡Devídeo! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡Oye, Evil! Pambalina está muy extraña ¿Tú dices? ¿Por qué? Porque cada vez que la llevo a acostar en su siesta y la voy a buscar, no está De repente salgo y empiezo a llamarla y de repente aparece en la cama ¿Eh? ¿Será que realmente tiene una vida secreta? ¿Será que debemos espiarla? ¿Espiarla? ¡Es una niña de cuatro años! Bueno, no sé, no sé Sería emocionante ¡Una aventura! ¡Una nueva aventura con Ariluna! ¡Ay, Evil! ¡No lo sé! ¡Ay, por favor! ¡Ama! ¡Vente! ¡Vamos a jugar! ¿Será que Ariluna y Evil podrán descubrir esa vida secreta que tiene Baby Bambalina como entrenadora de bebés? ¿Podrán descubrir la vida secreta de Baby Bambalina? No te pierdas el siguiente capítulo y el capítulo final de la primera temporada ¡Suscríbete al canal!